La saga de Halloween comenzó en 1978 con la película homónima dirigida por John Carpenter, que marcó un antes y un después en el cine de terror y especialmente en el subgénero slasher. La película fue realizada con un presupuesto muy bajo y fue un éxito rotundo, recaudando más de 70 millones en todo el mundo, lo que la convierte en una de las películas independientes más exitosas de la historia del cine. En este vídeo vamos a hacer un análisis sobre la saga de Halloween, su simbología, el origen de Michael Myers, quién es, la saga en general, su futuro y anécdotas. ¡Vamos a ello! Para empezar, vamos a hacer una pequeña introducción a esta saga. La trama sigue a Michael Myers, un niño que en la noche de Halloween de 1963 asesina brutalmente a su hermana mayor, Judith. 15 años después, en el 78, Michael escapa de un hospital psiquiátrico y regresa a su ciudad natal, Haddonfield, Illinois, para continuar su ola de asesinatos. Michael se convierte en una figura aterradora, gracias a su máscara blanca sin expresión y a su persistente acecho a su nueva víctima, Laurie Strode, interpretada por Jamie Lee Curtis en su primer papel importante. John Carpenter, su director, creó una atmósfera única al usar una combinación de ángulos de cámara en primera persona, iluminación tenue y una banda sonora minimalista pero muy efectiva, compuesta por el mismo que se ha vuelto icónica. La falta de sangre explícita y la creación de tensión a través del suspense y el terror psicológico son rasgos que distinguen a la película de otras del género. El éxito de la película se debe, en gran parte, a la atmósfera aterradora que se construyó, junto con su simple pero efectiva narrativa del bien contra el mal. Michael Myers no es presentado como un ser humano común, sino como la personificación del mal puro, un asesino sin motivaciones claras, que no habla ni expresa emociones. Este elemento fue crucial para convertir a Myers en uno de los villanos más emblemáticos del cine de terror. Halloween estableció muchos de los tropos que hoy en día asociamos con el género Slasher, el villano enmascarado, los adolescentes como víctimas y la Faina Argyle, que en este caso fue Laurie Strode, que sobrevivió al ataque del asesino. También marcó el inicio de una franquicia que se ha extendido por más de cuatro décadas, con múltiples secuelas, remakes, reboots y recuelas, y un legado que hasta el día de hoy sigue vivo. La saga en su conjunto no solo redefinió el cine de terror, sino que también ayudó a cimentar la figura de Michael Myers como un icono cultural que trasciende el cine, siendo parte del imaginario popular de Halloween y del terror moderno. Michael Myers, el antagonista principal de la saga de Halloween, es mucho más que un asesino en serie con una máscara. A lo largo de las películas, su personaje ha evolucionado desde un simple asesino hasta una representación mucho más profunda y simbólica del mal puro e imparable. Su impacto en el cine de terror ha sido tan grande que se ha convertido en un icono inmortal de género slasher. La película tiene lugar en Halloween, una festividad en la que se celebra el disfrazarse y la oscuridad. Simbólicamente, esto refuerza la idea de que en esa noche la línea entre lo normal y lo macabro se difumina, y lo sobrenatural o terrorífico tiene permiso para manifestarse. La noche de Halloween también está asociada con lo desconocido y con lo oculto, lo que resuena con la figura de Michael, que siempre está acechando desde las sombras. Michael aparece por primera vez en la película original de Halloween 1978 como un niño de 6 años que asesina brutalmente a su hermana mayor, Judith, sin motivo aparente. Después de este evento traumático, es internado en una institución psiquiátrica, donde permanece durante 15 años hasta su fuga. Al regresar a su ciudad natal, Haddonfield, Michael comienza a acechar y asesinar a nuevas víctimas, principalmente Lowry Stroud y sus amigos. Lo intrigante del personaje es que su motivación para matar nunca es clara ni explicada, lo que añade un aire de misterio que hace que para algunos sea aún más aterrador. Michael comete su primera asesinato a los 6 años, lo que introduce el concepto de la inocencia perdida. Este evento inicial sugiere que incluso un niño, que normalmente es un símbolo de pureza, puede convertirse en un monstruo. También se vincula al miedo de que el mal no siempre se aprende, o es causado por el entorno, sino que puede ser innato, puedes nacer con él. John Carpenter, el creador de la saga, no ve a Michael Myers como un ser humano común. En los créditos de la película original, no se le denomina por su nombre, sino como The Shape, la forma, lo que sugiere que Michael representa algo más que ser un simple asesino. Es la personificación del mal, una figura que actúa sin emoción, motivación o humanidad. Esto se refuerza con su máscara inexpresiva, lo que le despoja de cualquier identidad o rasgo humano reconocible, transformándolo así en una figura aterradora e imparable. La figura de Michael Myers se ha interpretado como una metáfora del mal implacable que no puede ser razonado ni detenido. A diferencia de otros villanos de terror, como Freddy Krueger o Jason Voorhees, que tienen motivaciones más personales o sobrenaturales, Michael es como una fuerza de la naturaleza. No tiene un objetivo claro más allá de matar, y parece ser guiado únicamente por un impulso maligno. Es como si fuera el mal encarnado en un ser humano, lo que lo convierte en una entidad casi sobrenatural, pese a su naturaleza humana. Un rasgo característico de Michael es su resistencia física. A lo largo de las películas, es apuñalado, disparado, quemado, y sin embargo, siempre regresa. Esta invulnerabilidad lo hace parecer inmortal, casi como si fuera una fuerza cósmica en vez de un hombre. Esta capacidad para sobrevivir a cualquier daño refuerza la idea de que representa un mal que no puede ser destruido por completo. La icónica máscara blanca de Michael Myers es uno de los elementos más reconocibles del cine de terror. Su origen humilde, una máscara modificada del Capitán Kirk, comprada en una tienda de disfraces por dos dólares, es parte de su encanto. Sin expresión, Michael Myers es un símbolo potente. Al no mostrar emociones, Michael se convierte en una figura deshumanizada, lo que lo hace más aterrador. Representa la pérdida de humanidad y la idea de que el mal puede estar oculto en cualquier persona. Myers es, en esencia, un ser humano, pero la máscara lo transforma en un monstruo. El vínculo entre Michael y Lowry Stroud, interpretada por Jamie Lee Curtis, es fundamental para la saga. En algunas líneas temporales de la franquicia, se revela que Lowry Stroud es la hermana menor de Michael, lo que justificaría en parte su obsesión con ella. Sin embargo, en el reinicio del 2018, se eliminó esta relación familiar, devolviendo a Michael su misterio original como un asesino que persigue a Lowry sin motivo aparente. Este cambio refuerza la idea de que Michael no necesita una razón para matar, lo que lo hace aún más temible. Siguiendo con Lowry Stroud, la protagonista, ella se ve atrapada en un destino ineludible al ser elegida por Michael como su objetivo. Michael Myers simboliza la inevitabilidad de la muerte y cómo, a pesar de los esfuerzos por escapar o protegerse, el destino siempre encuentra una forma de alcanzarnos. La persecución constante de Michael a Lowry y su familia en las secuelas, también simboliza la idea de que el mal es eterno y nunca se puede destruir por completo. Otro aspecto clave del personaje es su silencio. A diferencia de otros asesinos del cine de terror, Michael nunca habla. Este mutismo, combinado con su presencia imponente, crea una sensación de vacío. La falta de comunicación de Michael lo distancia todavía más de cualquier tipo de humanidad, lo que hace que su figura sea más perturbadora. El cuchillo es el arma predilecta de Michael Myers y tiene una simbología muy intensa. Representa la penetración, tanto literal como figurativamente, de la paz y la seguridad de los personajes. También es un arma de uso doméstico, lo que resalta el miedo de que el mal puede provenir de lo cotidiano. A lo largo de la historia del cine de terror han surgido muchos antagonistas icónicos, pero Michael Myers destaca por su simplicidad y su imparable naturaleza. A diferencia de Freddy Krueger, quien utiliza el humor negro y los juegos psicológicos, o Jason Voorhees, que tiene un origen más sobrenatural, Michael Myers es una figura más cercana a la realidad. Su crueldad y brutalidad sumadas a su silencio y su resistencia física lo convierten en un personaje único que, pese a no tener habilidades sobrenaturales en su origen, es visto como un mal inmortal. Uno de los elementos más controvertidos e intrigantes de la saga de Halloween, es la introducción del culto de Thorne, en Halloween 6, The Curse of Michael Myers, la sexta entrega de la franquicia. Esta película intentó dar una explicación sobrenatural al origen del mal que impulsa a Michael Myers, aunque el resultado fue bastante divisivo entre los fans. El culto de Thorne es una secta druídica que juega un papel clave en el comportamiento asesino de Michael Myers. Según la película, el culto venera a la figura de Thorne, un antiguo símbolo celta que representa una maldición. Se dice que este culto escoge a un niño para que, bajo la influencia de Thorne, lleve a cabo sacrificios rituales que mantendrán el equilibrio y evitarán que el mal caiga sobre toda la humanidad. El símbolo de Thorne, que se asemeja a una runa o letra angular, aparece marcado en el brazo de Michael Myers. Según la trama de Halloween 6, la maldición de Thorne obliga a Michael a asesinar a su propia familia en un ritual de sacrificio. Esto explicaría su obsesión por matar a todos sus parientes, incluyendo a su hermana Judith, del 63, y a Laurie Strode, su hermana, en esta continuidad original. La película sugiere que Michael no es simplemente un asesino sin motivación, sino que está controlado por este culto que lo ha elegido como su instrumento de destrucción. El mal que encarna Michael sería el resultado de la maldición de Thorne, que le otorga una especie de inmortalidad y lo convierte en una figura imparable y prácticamente indestructible. El culto utiliza a Michael como un peón en sus rituales de sacrificio, lo que añade una dimensión sobrenatural al personaje que antes no se había explorado. La maldición de Thorne también explicaría algunos de los poderes que parece poseer Michael Myers, como por ejemplo su increíble resistencia física y su capacidad para sobrevivir a heridas totalmente mortales. La influencia del culto lo habría convertido en una especie de avatar del mal, un ser sobrehumano destinado a llevar a cabo estos rituales de sangre. Esto lo diferenciaría de otros asesinos del cine slasher, ya que en este punto de la saga no es solo un humano con instintos asesinos, sino que es un instrumento de una antigua maldición. La introducción del culto de Thorne fue recibida con opiniones mixtas por parte de los fanáticos de la saga. Algunos apreciaron esta expansión del mito de Michael, dándole un origen sobrenatural que explicaba sus debilidades. Sin embargo, otros sintieron que al darle una explicación tan específica a su maldad, se perdía parte del misterio original que lo hacía tan aterrador. Michael pasó de ser la personificación del mal sin rostro ni razón a convertirse en una víctima de una antigua maldición, lo que para algunos diluyó su impacto como villano. Además, la propia película tuvo problemas durante su producción, con múltiples reescrituras y ediciones que resultaron en varias versiones de la historia y que son diferentes, lo que contribuyó a la confusión general en torno a qué es realmente el culto de Thorne. En las películas posteriores de la saga, especialmente en el reinicio del 2018 y sus secuelas, el culto de Thorne fue completamente eliminado de la narrativa. Se volvió al concepto de Michael Myers como una fuerza del mal inexplicable y misteriosa, sin conexiones sobrenaturales claras. Esto restauró parte del misterio que se había perdido con la introducción del culto y permitió que Michael regresara a ser la figura enigmática y aterradora que no necesita una razón para su maldad. La saga de Halloween ha experimentado una evolución significativa a lo largo de los más de 40 años, transformándose desde su modesto comienzo en el 78 hasta convertirse en una franquicia multimillonaria que ha influido profundamente en el cine de terror. Con múltiples secuelas, reboots, recuelas y diferentes líneas temporales, Halloween ha explorado diversas narrativas que han enriquecido, complicado y a veces dividido a sus fans. Vamos a hacer un repaso por todas las películas de la franquicia. La primera entrega, dirigida por John Carpenter, es considerada la piedra angular del subgénero Slasher. Ya habían aparecido otras como Psicosis o Negra Navidad, pero esta fue la que catapultó este género a la fama, diríamos. Con un presupuesto de apenas 300.000 dólares, Carpenter y su equipo crearon una película minimalista pero eficaz, que utilizaba el suspense, la atmósfera y la banda sonora para generar terror, en lugar de depender del típico gore más actual. La simplicidad de la trama, Michael Myers acechando a un grupo de adolescentes en la noche de Halloween, junto con la icónica actuación de Jamie Lee Curtis como Laurie Strode, compuesta por Carpenter, establecieron los pilares de lo que vendría en los siguientes años. La película introdujo muchos de los tropos de Slasher, el asesino enmascarado, la Fine Art Guild y la tensión basada en el acecho más que en la violencia explícita. La secuela, Halloween 2, dirigida por Rick Rosenthal y escrita por John Carpenter y Debra Hill, se estrenó en el 81. Continuaba directamente desde el final de la primera película y esta entrega añadió un giro clave y que a mí personalmente me encanta. Laurie Strode es revelada como la hermana de Michael Myers. Esta decisión narrativa cambió la dinámica de la historia y proporcionó una motivación mucho más clara para el acecho de Michael hacia Laurie. Aunque Halloween 2 conservó gran parte del estilo visual y el tono de la primera película, aumentó el nivel de violencia y de sangre, en parte debido a la competencia con otras películas del género Slasher que se habían vuelto más gráficas. La película fue un éxito comercial, consolidando la figura de Michael Myers como un icono de terror, pero también marcó el final de la historia original de Laurie y Michael Myers, al menos en esa continuidad. Después de Halloween 2, John Carpenter y Debra Hill decidieron que la franquicia debería alejarse, de una vez por todas, de Michael Myers y convertirse en una serie de antología, donde cada película se centrará en una historia diferente ambientada en Halloween para cada año. Así nació Halloween 3, Saison of the Witch, dirigida por Tommy Lee Wallace. Esta entrega no tiene ninguna conexión con Michael Myers ni con los eventos de las dos primeras películas. En cambio, sigue una trama centrada en un malvado fabricante de máscaras que planea sacrificar niños mediante el uso de magia druídica y tecnología. Aunque ahora es una película de culto y a mí, personalmente, me gusta, si me alejo del concepto Myers, en su momento fue un fracaso comercial y de crítica, ya que los fans esperaban que con ese título estuviera Michael Myers. Debido a la mala recepción de Halloween 3, los productores decidieron traer de vuelta a Michael Myers. En Halloween 4, The Return of Michael Myers, del 88, se restauró al villano y continuó la historia una década después de los eventos de Halloween 2. En esta nueva narrativa, Lowry Stroud ha muerto fuera de pantalla y Michael regresa para acechar a su sobrina, Jamie Lloyd, la hija de Lowry. La quinta entrega, Halloween 5, The Revenge of Michael Myers, del 89, sigue un poquito el esquema de la cuarta entrega. Michael Myers sigue persiguiendo a su sobrina. Después vino Halloween 6, The Curse of Michael Myers, en el 95. Aquí introdujeron lo que ya hemos comentado, el controvertido culto de Thorne, que ofreció una explicación sobrenatural para la inmortalidad de Michael y su necesidad de matar a su familia. Este culto, como hemos comentado, intentaba justificar su maldad mediante una maldición druídica, pero esto fue recibido con críticas mixtas y terminó complicando la mitología de la saga. En 1998, y con motivo del 20 aniversario de la saga, los productores decidieron ignorar los eventos de las películas 4 y 6 y traer de vuelta a Lowry Stroud, interpretada nuevamente por Jamie Lee Curtis. En Halloween H20, 20 años después, en esta línea temporal, se descartó el culto de Thorne, y Lowry seguía viva, viviendo con una nueva identidad después de haber fingido su muerte y se situaba tras los hechos de la segunda entrega. Dirigida por Steve Miner, Halloween H20 es vista como una película de redención para la franquicia, devolviendo el enfoque a la relación entre Lowry y Michael. En esta entrega, Lowry se enfrenta a Michael en un combate final, decapitando a su hermano al final de la película. La película fue un éxito de taquilla y revitalizó el interés en la saga que la siguiente película destruiría por completo. El éxito de Halloween H20 llevó a la creación de Halloween Resurrection en el 2002, que se considera una de las entregas más malas de toda la franquicia. En un giro que enfadó a muchos fans, se revela que Lowry no había matado a Michael al final de H20, sino a un paramédico al que Michael no sabemos cuándo ni cómo había disfrazado. En Resurrection, Lowry muere en los primeros minutos, y el resto de la película se centra en una especie de gran hermano ambientado en la casa de los mayas. El tono ligero y las decisiones argumentales hicieron que la película fuera muy mal recibida, tanto por la crítica como por los fans, y la saga entró en un periodo de estancamiento. Pero vino a salvar los muebles Rob Zombie. En 2007, el director lanzó un reinicio de la saga, simplemente titulado Halloween. Zombie dio su propia versión del origen de Michael Myers, algo que el propio Carpenter le recomendó, profundizando en su infancia y psicología, lo que humanizó al personaje en mayor medida. Este enfoque dividió a algunos de los fans. Una gran parte apreciaron la nueva dirección, mucho más cruda y visceral, mientras que otros sintieron que explicaba demasiado y eliminaba el misterio que hacía a Michael tan aterrador. En 2009, Zombie lanzó una secuela, Halloween 2, que siguió desarrollando su versión de la historia. Sin embargo, la recepción fue mixta y después de esto, la saga volvió a entrar en pausa, ya que cancelaron la tercera entrega en la que Laurie Strode iba a ser la nueva Michael Myers y me hubiese encantado verlo. La saga fue revitalizada en 2008 con un nuevo reinicio o recuela, dirigido por David Gordon Green y producido por Blumhouse. Esta nueva entrega actúa como una secuela directa del Halloween original, de 1978, ignorando todas las secuelas anteriores, incluyendo la conexión familiar entre Laurie y Michael. En esta nueva historia han pasado 40 años desde que Michael Myers fue capturado tras su masacre en Haddonfield. Michael ha permanecido en una institución mental mientras que Laurie Strode ha vivido traumatizada por ese ataque, preparándose toda su vida para un posible regreso de Michael Myers. Ella ha construido una fortaleza en su casa y tiene una tensa relación con su hija Karen y su nieta Alison, debido a su obsesión con Myers. Durante un traslado fallido del hospital, Michael escapa y regresa a Haddonfield, desatando otra ola de asesinatos. Laurie se prepara para enfrentarlo una vez más, convencida de que solo ella puede detenerlo. La película culmina en una confrontación en casa de Laurie, donde ella, Karen y Alison logran atrapar a Michael Myers en el sótano de su casa y prenden fuego a la casa creyendo haberlo matado. Sin embargo, el final sugiere que Michael ha sobrevivido, preparando así el escenario para las secuelas. Halloween Kills continúa inmediatamente después de los eventos de Halloween 2018. Laurie Strode, su hija Karen y su nieta Alison creen haber derrotado a Michael al atraparlo en la casa de Laurie. Sin embargo, Michael sobrevive al fuego y escapa, desatando otra nueva ola de asesinatos en Haddonfield. Mientras Michael sigue matando, la comunidad de Haddonfield se une para detenerlo. Tommy Doyle, un superviviente de 1978, lidera una turba de ciudadanos en un intento de cazar a Michael. El lema, el mal muere esta noche, se convierte en su grito de guerra, pero sus intentos fallan y la violencia del grupo solo empeora la situación. Al final, Michael demuestra ser prácticamente imparable, sobreviviendo a múltiples ataques y asesinando brutalmente a Karen en la casa de su infancia. Halloween Ends tiene lugar cuatro años después de los eventos de Halloween Kills. Laurie Strode intenta reconstruir su vida y superar el trauma de sus enfrentamientos con Michael Myers, que no tiene sentido, si en 40 años no ha podido, en 4 años menos. Vive con su nieta Allison. Michael, por su parte, ha desaparecido desde aquella noche y Haddonfield sigue marcada por su presencia. Esta película intenta mostrar una simbología diferente. El hecho de que Michael Myers es débil porque no está matando, y lo que le da poder es matar y asesinar a cuantas más personas pueda. El foco de la trama además cambia cuando aparece en escena Corey Cunningham, un joven que accidentalmente mata a un niño mientras lo cuidaba, y es marginado por la comunidad. Su vida se entrelaza con la de Michael cuando lo encuentra oculto en las alcantarillas, y lentamente Corey empieza a imitar los actos de Myers, siendo influenciado por la maldad que éste tiene. Corey y Michael cruzan caminos con Lowry y Allison, culminando de una confrontación final entre Lowry y Michael, donde Lowry finalmente logra derrotar a Myers de manera definitiva. La película cierra con la muerte de Michael Myers supuestamente para siempre, y el sentido de que Lowry puede, finalmente, seguir adelante con su vida. La saga de Halloween ha dejado una huella tan profunda en la cultura popular que, con el tiempo, se han creado diversas leyendas urbanas y mitos sobre su producción, sus personajes y su impacto en la audiencia. Algunos de estos mitos han perdurado, alimentando el misterio en torno a Michael Myers y la franquicia. A continuación, vamos a destacar algunas de las leyendas más conocidas. Uno de los mitos más conocidos alrededor de la saga es que la máscara de Michael Myers está maldita. Se dice que el origen de este rumor se debe a la inquietante naturaleza de la máscara, que fue creada a partir de una máscara modificada del Capitán Kirk. La leyenda dice que las modificaciones hechas a esa máscara convirtieron algo familiar en algo espeluznante y maldito, lo que contribuyó a la atmósfera inquietante de la película. Aunque solo es un mito, y muchas veces en cada película la máscara era diferente, muchos creen que la sencillez y la inexplicidad de la máscara están conectadas con una energía negativa que se percibe en pantalla. Si bien no hay evidencia de que la máscara esté realmente maldita, esta leyenda ha persistido entre los fans, añadiendo una capa extra de misterio al personaje de Michael Myers. Un mito muy extendido es que Jamie Lee Curtis fue elegida como Laurie Strode debido a una supuesta maldición familiar relacionada con el cine de terror. Este rumor surge del hecho de que Jamie Lee Curtis es la hija de Janet Lane, quien protagonizó una de las escenas más icónicas del cine de terror en psicosis de Alfred Hitchcock, donde su personaje es brutalmente asesinado en la famosa escena de la ducha. Algunos fans creen que Curtis estaba destinada a continuar el legado de su madre en el cine de terror y que de alguna manera estaba atrapada en el mismo género debido a una especie de herencia maldita. Aunque esto es solo una coincidencia cinematográfica, el mito ha perdurado, especialmente considerando el éxito de Curtis en el género slasher y su título como La Reina del Grito o Scream Queen. Otro mito persistente alrededor de Halloween es que uno de los actores que interpretó a Michael Myers murió durante el rodaje de una de las secuelas. Este rumor ha circulado desde años, aunque no hay ninguna verdad detrás de él. La confusión probablemente se deba a la gran cantidad de actores y dobles que han interpretado a Michael Myers a lo largo de las películas y a las condiciones peligrosas en las que algunos de ellos han trabajado durante escenas de riesgo. El mito se hizo mucho más prominente durante el rodaje de Halloween 5, The Revenge of Michael Myers, cuando el actor Don Shanks, que interpretó a Michael en esa película, sufrió algunas lesiones durante la filmación. Aunque Shanks no murió, los rumores sobre un accidente fatal en el set comenzaron a circular y el mito persiste hasta hoy. A lo largo de las secuelas de Halloween, especialmente en las que se introduce el culto de Thorne, surgió la leyenda sobre la supuesta inmortalidad de Michael Myers. Aunque las películas muestran a Michael sobreviviendo a todo tipo de heridas mortales, muchos fans han especulado que no es simplemente un ser humano, sino una entidad sobrenatural o incluso un demonio. Este mito ha sido alimentado por la capacidad de Michael para sobrevivir a disparos, quemaduras, apuñalamientos y caídas de gran altura, lo que ha llevado a algunos a teorizar que Michael realmente está poseído por una fuerza oscura, o que es un ser inmortal. Si bien algunas películas han jugado con esta idea, como la 6, las continuidades más recientes, como el reinicio del 2018, o recuela mejor dicho, han regresado a la idea de que Michael es simplemente un ser humano, pero tiene una resistencia física casi sobrehumana. ¿Cómo explicaríais vosotros qué es Michael Myers? Otro mito oscuro que circula en torno a Halloween es que algunos de sus eventos inspiraron o se inspiraron en crímenes reales. Aunque Halloween no está basada en ningún evento verdadero, muchos fans han notado ciertas similitudes inquietantes entre los asesinatos en la película y algunos crímenes reales que ocurrieron justo después de su estreno. Un caso notorio es el de Edmund Kemper, un asesino en serie que cometió varios crímenes en la década de los 70. Si bien no hay una conexión directa entre Halloween y Kemper, algunos fans han hecho paralelismos entre la frialdad de Myers y la de asesinos reales. Este mito es parte de la fascinación del público por el crimen real y cómo las películas de terror pueden, en ocasiones, parecerse inquietamente a la vida real. Aunque yo siempre digo que la realidad supera a la ficción. Como sucede con muchas franquicias longevas, ha surgido el mito de que la saga de Halloween está maldita. Esto se basa en varios incidentes ocurridos durante la producción de diferentes entregas de la franquicia, incluyendo conflictos entre actores y directores, problemas de producción, accidentes en el set y la muerte de Donald Pleasence, quien interpretó al mítico Dr. Loomis justo después de terminar su trabajo en Halloween 6. Aunque la idea de una maldición es claramente parte de la mitología del cine, la maldición de Halloween se ha relacionado con los problemas que han plagado la franquicia a lo largo de los años, especialmente durante la década de los 90, cuando las películas parecían perder dirección y se enfrentaban a críticas negativas. Uno de los mitos más interesantes es que la famosa banda sonora de Halloween, compuesta por John Carpenter, tiene una frecuencia oculta que provoca ansiedad en los espectadores. Aunque esto es un mito, es cierto que la música de Halloween utiliza ritmos rápidos y repetitivos, que pueden generar sensación de urgencia y de tensión. La simpleza y la repetición de las notas han sido estudiadas por expertos en música, quienes han destacado que la composición tiene un efecto psicológico poderoso en el público, aunque no por razones sobrenaturales. Vamos a profundizar ahora en las anécdotas que hay detrás de cámara de esta franquicia. La saga de Halloween tiene un extenso legado en el cine de terror, y a lo largo de más de 40 años de producción, ha acumulado un sinfín de anécdotas curiosas y fascinantes. Estas historias detrás de cámaras no solo revelan los desafíos de una filmación, sino también los momentos únicos que dieron forma a esta franquicia icónica. A continuación, vamos a destacar algunas de las anécdotas más interesantes de la saga Halloween. La primera película de Halloween del 78 fue filmada simplemente con un presupuesto de apenas 300.000 dólares. Esto llevó al equipo de producción a buscar soluciones creativas para ahorrar dinero, en todos los aspectos. Y ya sabéis lo que pasó. La famosa máscara de Michael Myers es un ejemplo perfecto. El diseñador de producción, Tommy Lee Wallace, compró una máscara del personaje Capitán Kirk de Star Trek, en una tienda de disfraces por aproximadamente 2 dólares. La máscara fue pintada en blanco, se le quitaron los ojos y se le quitó parte del pelo. El resultado fue bastante aterrador y estaba muy vacía de expresión, lo que se convertía en uno de los elementos más icónicos del cine de terror y del personaje de Myers. La ironía es que William Shatner no tenía ni idea de que su cara estaba siendo utilizada como máscara de Michael Myers hasta años después. Y en vez de denunciar por derechos de imagen o lo que sea, pues cuando lo descubrió, se lo tomó con bastante humor. Cuando Jamie Lee Curtis fue elegida para interpretar a Laurie Strode, era prácticamente una desconocida en Hollywood. Había hecho algún papel en alguna serie, pero poco más. Aunque su madre, Janet Leight, era famosa por su papel en Psicosis de Hitchcock, Curtis aún estaba iniciando poco a poco su carrera. Su salario por protagonizar Halloween fue de tan solo 8.000 dólares. Tan solo, ¿sabes? Ya me gustaría a mí. Una cantidad modesta considerando el impacto cultural de la película y el éxito que tendría después. Curtis no se esperaba que la película se convirtiera en tan éxito, pero su interpretación la catapultó a la fama, convirtiéndola en una de las reinas del grito más icónicas del cine de terror. Curtis además comentó que aceptó el papel en parte porque creía que sería una buena oportunidad para consolidar su carrera, lo cual fue real. En la escena final de Halloween en el 78, cuando Michael Myers es disparado y cae del balcón, se puede ver que Laurie Strode lo apuñala con un cuchillo de cocina. Sin embargo, debido a los problemas de presupuesto, el cuchillo de utilería estaba hecho de aluminio, y cuando Curtis lo usó durante las tomas, el sonido que hacía no era lo suficientemente realista. Para mejorar la calidad de ese sonido, John Carpenter decidió improvisar y utilizar otros objetos que crearán un sonido más impactante. De hecho, gran parte del diseño sonoro de la película fue hecho de manera artesanal, con Carpenter usando su creatividad para producir efectos de sonido con recursos limitados. Donald Pleasence, quien interpretó al Dr. Sam Loomis, inicialmente no estaba interesado en participar en la película. Pleasence, un actor británico de gran prestigio, había trabajado con directores legendarios como Roman Polanski en Kul de Sack o con Sergio Leone en Once Upon a Time in the West. El actor no estaba seguro sobre trabajar en una película de bajo presupuesto dirigida por un cineasta relativamente desconocido como era John Carpenter. Sin embargo, fue su hija que lo convenció de aceptar el papel. Pleasence contó en entrevistas que su hija adolescente era fanática de la música de John Carpenter y le dijo que tenía que hacer la película por ella. Al final, Pleasence aceptó el papel y su interpretación se convirtió en una de las más memorables de su carrera y de las más longevas, ya que interpretó a Sam Loomis desde la primera película hasta la sexta película. Eso sí, obviamente en la 3 no. Aunque la película original de Halloween está ambientada en la noche del 31 de octubre, en realidad fue filmada en primavera, del 78, en el sur de California. Esto significaba que no había hojas otoñales ni árboles desnudos en la mayoría de las escenas. Para solucionar este problema, el equipo de producción decidió recoger y pintar hojas de papel para esparcirlas en las calles y patios donde se filmaban las escenas. Después de cada toma, los miembros del equipo recogían las hojas de papel para reutilizarlas en las tomas siguientes. Esto no solo les ahorró dinero, sino que también permitió mantener esa atmósfera otoñal en la película. En algunas tomas, si se mira con atención, se pueden ver palmeras al fondo, algo inusual para una película ambientada en Illinois. Durante el rodaje de Halloween H20, 20 años después, Jamie Lee Curtis estuvo a punto de sufrir un accidente grave en una escena donde Laurie Strode y Michael Myers tienen una confrontación física. En la escena, Curtis debía golpear a Michael con un hacha, pero el ángulo de la toma y el movimiento rápido de Curtis hicieron que el hacha se acercara peligrosamente al actor que interpretaba a Michael en esa escena, Chris Duran. Afortunadamente, Duran estaba protegido por un traje grueso, lo que evitó cualquier lesión. Curtis ha mencionado en entrevistas que este incidente la hizo sentir muy culpable, ya que estuvo muy cerca de herir a su compañero de reparto. Sin embargo, la escena quedó tan realista que se utilizó en la película. John Carpenter y Debra Hill, la co-guionista de Halloween, hicieron varios homenajes al maestro del suspense, Alfred Hitchcock, a lo largo de la película. Uno de los más notables es el nombre del Dr. Sam Loomis, que es un guiño al personaje de Sam Loomis en Psicosis, quien es interpretado por John Gavin. Además, el casting de Jamie Lee Curtis como protagonista es también tributo a Hitchcock, ya que su madre, como hemos comentado, interpretó a Marion Crane en Psicosis. De esta manera, Carpenter creó una conexión temática entre Halloween y el legado de Hitchcock. La película Halloween Resurrection 2002, aunque no es de las favoritas de los fans, tiene una curiosa anécdota detrás de su escena final. En una de las últimas escenas, el personaje de Busta Rhymes, quien interpreta a Freddy Harris, grita, «Trick or treat, motherfucker», antes de atacar a Michael Myers. Esta línea no estaba en el guión original. Durante la filmación, Busta Rhymes, un conocido rapero y actor, improvisó este diálogo, y al director le gustó tanto que decidió incluirlo en la película. Aunque la película fue muy criticada, esta línea se ha convertido en una de las más recordadas y citadas por los fans, porque sin querer... En fin, resultó cómica. La saga de Halloween no solo revitalizó el género de terror, sino que también dejó una marca imborrable en la cultura popular. El personaje de Michael Myers y su distintiva máscara blanca y la inquietante banda sonora han trascendido al cine para convertirse en símbolos universales del miedo. A continuación, vamos a analizar el impacto cultural de la franquicia en diferentes áreas. Antes de Halloween, el cine de terror ya contaba con algunos ejemplos de asesinos en serie. Psicosis, de los 60, Brad Christmas, del 74, pero fue Halloween la película que consolidó y popularizó este género. La fórmula básica de una sesión enmascarado que acecha a un grupo de adolescentes desprevenidos se convertiría en un modelo a seguir por innumerables películas posteriores. El éxito de Halloween inspiró franquicias como Friday the 13th, del 80, A Nightmare on Elmer Street, del 84, y A Scream, del 96, cada una siguiendo las huellas dejadas por Michael Myers. Estas películas heredaron el concepto de un asesino icónico que regresa película tras película para matar a nuevas víctimas. El personaje de Laurie Strode, interpretado por Jamie Lee Curtis, se ha convertido en una de las Fine Art Guilds más importantes del cine de terror. La figura de la Fine Art Guild es aquella joven heroína que sobrevive hasta el final, enfrentándose al asesino y, en muchos casos, derrotándolo. Por cierto, en este canal tenéis una sección entera en la que vídeo a vídeo vamos hablando de las diferentes Fine Art Guilds que han existido durante diversas décadas. Os lo recomiendo. Laurie Strode marcó un antes y un después en este arquetipo, estableciendo el estándar para futuras protagonistas femeninas en el cine de terror. Jamie Lee Curtis se ganó el título de Scream Queen gracias a su participación en Halloween, varias secuelas y otras películas del género como Prom Night o Terror Train. Esto también abrió el camino para otras actrices de terror que, al igual que Curtis, se volvieron iconos de este tipo de roles, como Nif Campbell en Scream y Heather Lagenkamp en Pesadilla en el Mer Street. Michael Myers, conocido como The Shape o La Forma en los créditos originales, es uno de los asesinos más reconocibles y tomables del cine. Su máscara blanca inexpresiva, su andar lento pero implacable, su silencio absoluto, lo convirtieron en un personaje verdaderamente aterrador. La sencillez de su diseño, sumada a la falta de explicación clara sobre sus motivaciones, por lo menos en las primeras pelis, hizo que el miedo a lo desconocido fuera un componente clave de su éxito. Además de todo eso, la máscara de Michael Myers se ha vuelto un disfraz muy popular durante la temporada de Halloween, consolidando su lugar en la cultura de masas. Incluso, aquellos que no han visto las películas reconocen la figura enmascarada de Michael Myers. La banda sonora de Halloween, compuesta por John Carpenter, es una de las más icónicas del cine. Carpenter creó una melodía simple, pero extremadamente efectiva, que se ha convertido en sinónimo de tensión y de peligro. La repetición hipnótica de las notas del piano genera una atmósfera constante de inquietud que eleva el terror de las escenas. Esta música ha sido reutilizada y referenciada en numerosas películas, series de televisión y comerciales. En muchos sentidos, la música de Halloween ha trascendido la franquicia para convertirse en un símbolo de la época de Halloween en la cultura occidental. La saga Halloween ha tenido un impacto directo en cómo se celebra esta festividad en la vida real. La película es vista como una tradición anual por muchos fanáticos del terror y los maratones de la saga son comunes las semanas previas al 31 de octubre. En este sentido, la película no solo representa el espíritu de la festividad, sino que también ha ayudado a definirlo para generaciones de espectadores. Fuera del cine, Halloween ha dejado su huella en la televisión y en otras formas de entretenimiento. Series como Los Simpsons o South Park han parodiado o hecho referencia a la película, mostrando cómo ha penetrado en el imaginario popular. Michael Myers ha sido utilizado en anuncios, en videojuegos y otros productos de la cultura pop, demostrando su vigencia décadas después de su primera aparición. La obra de Carpenter también ha sido una fuente de inspiración para numerosos directores de cine, no solo dentro del género del terror, sino dentro de la industria cinematográfica en general. La dirección estilizada de Halloween, su uso del encuadre, la luz, así como la creación de una atmósfera opresiva con un bajo presupuesto, han sido estudiadas y replicadas por cineastas emergentes y establecidos. Directores como Quentin Tarantino, Rob Zombie, que dirigió el remake, y David Gordon Green, responsable de la nueva trilogía, han reconocido la influencia de Halloween en su forma de abordar el cine de género. Carpenter demostró que se puede hacer mucho con pocos recursos y que una buena historia de terror puede ser efectiva sin depender excesivamente de efectos especiales o violencia gráfica. La saga de Halloween ha generado una franquicia que incluye más de 10 películas, novelas, cómics y merchandising. A pesar de las críticas mixtas que algunas de las secuelas han tenido, la franquicia ha mantenido su relevancia y ha seguido atrayendo a nuevas generaciones de fans. El éxito de la película original demostró que las franquicias de terror podían ser increíblemente rentables y abrió el camino para que otras franquicias siguieran el mismo modelo. Además, la nueva trilogía que comenzó en 2018 ha revitalizado el interés por la saga, trayendo a un nuevo público y conectando con aquellos que crecieron con las películas originales. Con más de 40 años de historia, la saga de Halloween ha demostrado ser una de las franquicias de terror más perdurables y adaptables en el cine. Después de la conclusión de la trilogía dirigida por David Gordon Green con Halloween Ends, muchos fanáticos se han preguntado qué depara el futuro para Michael Myers y Laurie Strode y si la franquicia aún tiene más historias que contar. A continuación vamos a hacer algunas reflexiones sobre lo que podría ser el futuro de Halloween, ahora que sabemos que Blumhouse ha dejado libres los derechos y que ha sido comprada por otra compañía. La saga de Halloween ha sido reinventada varias veces a lo largo de los años. Desde la continuidad original hasta el reboot de Rob Zombie y la nueva trilogía del 2018, Halloween ha demostrado ser una franquicia muy flexible, capaz de adaptarse a diferentes épocas y estilos cinematográficos. Esto plantea la posibilidad de que en el futuro veamos otro reinicio, una nueva versión, otra nueva recuela desde otro punto de la saga, en fin, más sobre el mito de Michael Myers. Los fanáticos del terror parecen estar siempre abiertos a nuevas interpretaciones de la figura de Michael Myers, aunque la interpretación que se hizo en Halloween Ends, sobre todo con el personaje de Corey Cunningham, no gustó. Si bien es probable que cualquier reinicio deba enfrentarse al desafío de encontrar algo nuevo que decir sobre la historia de este asesino, también existe la posibilidad de que una nueva generación de cineastas aporte ideas frescas y enfoques innovadores para el personaje. Michael Myers ha sido representado como la encarnación del mal puro y una fuerza imparable que no tiene motivaciones claras ni explicaciones psicológicas. Esto le otorga una cualidad casi mitológica, similar a la de otras figuras icónicas del terror como Drácula o como Frankenstein. Esta naturaleza casi inmortal de Myers abre la puerta a que su legado continúe indefinidamente en el cine, ya sea en nuevas líneas de tiempo, secuelas directas o incluso en nuevos contextos o épocas. Es posible que en el futuro se experimente más con el mito de Myers, quizás ambientando una historia en una época diferente o explorando aspectos no convencionales de su personaje. El desafío aquí sería no agotar la fórmula, manteniendo la esencia de lo que hace a Michael Myers aterrador. Su silencio, su presencia física, su falta de motivaciones claras y su inexpresión. La presencia de Laurie Strode interpretada por Emily Curtis ha sido un pilar fundamental en gran parte de la franquicia. A pesar de que Curtis ha insinuado que su tiempo en Halloween ha terminado con Halloween Ends, no se puede descartar un regreso en el futuro, ya sea en forma de cameo o una nueva reinterpretación de su personaje con otra actriz. Sin embargo, también existe la posibilidad de que el futuro de la franquicia se centre en protagonistas totalmente nuevos. Alguien nuevo que se enfrenta a Michael Myers de una manera diferente a Laurie. Esto abriría la puerta a nuevas historias, arcos narrativos y una posible nueva saga en otra línea del tiempo y mantendría la franquicia fresca sin depender exclusivamente del personaje de Laurie Strode porque a veces estas sagas dependen tanto de un solo personaje que el resto se queda vacío. Uno de los mayores retos para cualquier franquicia de larga duración es cómo equilibrar el respeto por sus raíces con la necesidad de evolucionar y ofrecer algo nuevo. Halloween ha sido un buen ejemplo de cómo aprovechar la nostalgia de los fanáticos manteniendo elementos claves como la atmósfera tensa la banda sonora de John Carpenter y la presencia inmutable de Michael Myers. No solo eso sino además dándole en esta última trilogía por ejemplo la brutalidad que Rob Zombie le dio al personaje que nunca antes había visto tan bestia y hubo unas muertes tan explícitas. Sin embargo también ha enfrentado críticas cuando no ha sabido ofrecer suficiente novedad o cuando ha tratado de explicar demasiado el personaje de Michael. Esto ocurrió como hemos hablado en la trama del culto de Thorne de Halloween The Curse of Michael Myers que fue muy mal recibida o también ha ocurrido por ejemplo con Halloween Kills que mucha gente considera que desperdicia el hecho de tener a Jamie Lee Curtis y se centra en algo más como que también el pueblo se convierte en malo porque intentando matar al malo todos son malos y es como un concepto que en fin tampoco interesa por no hablar de lo que ocurre en Halloween Ends con un Cory que de repente se ve influenciado por la maldad de un Michael Myers que parece ser que si lo mata se vuelve débil. El futuro de la franquicia dependerá de cómo se logre ese equilibrio que hemos comentado antes. Los fanáticos esperan ciertos elementos clave en una película de Halloween pero al mismo tiempo también deseamos ver algo que nos sorprenda y que no simplemente sea una repetición de algo que ya hemos visto antes. Halloween 2018 por ejemplo es una buena película pero es una repetición de escenas que hemos visto a lo largo de toda la franquicia. Mantener la esencia de lo que hace Halloween aterradora mientras que se exploran nuevas ideas será clave para el éxito a largo plazo si quieren continuar esta franquicia. Además de las películas el universo de Halloween podría expandirse a otros formatos en la era del streaming no es raro que franquicias cinematográficas exploren su mitología a través de series de televisión lo hemos visto con Chucky aunque han destrozado a Chucky en esa serie de televisión y lo veremos próximamente con la serie de Crystal Lake basada en Viernes 13 o Welcome to Derry basada en It. Una serie centrada en los eventos de Haddonfield o incluso una exploración más profunda del personaje de Michael Myers y su origen podría ser una forma interesante de expandir la historia siempre y cuando Don Mancini esté lejos también podría haber espacio para explorar otros personajes que han sido parte de la mitología de Halloween como el doctor Sam Loomis o incluso otros supervivientes de los ataques de Myers además dado el éxito de películas de terror interactivas o videojuegos Halloween podría explorar ese medio como una forma de atraer nuevas audiencias El género de terror ha cambiado mucho desde la creación de Halloween del 78 actualmente películas como Hereditary The Witch y Get Out han traído una dimensión al terror un enfoque más en lo psicológico el horror social y la construcción lenta de la atmósfera El futuro de Halloween podría haberse influenciado por estas nuevas tendencias adoptando un tono más profundo y explorando los miedos más contemporáneos Si bien Michael Myers representa el mal puro y primordial las nuevas generaciones podrían querer ver al personaje confrontando con problemas más actuales o complejos como lo hizo la última trilogía al abordar temas como el trauma y la justicia por cuenta propia Y hasta que llegamos hoy este ha sido mi análisis sobre la franquicia de Halloween contando el futuro anécdotas simbologías origen del personaje y bueno todo lo que ha también sido impacto en la cultura popular Muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like comparte suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal que paséis un buen Halloween nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! yeah i'm about to fade away cuz every time I wake up I feel like it's Monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient OK just let me be me and I'll stay out of your way ¡Gracias!